El periodista Alejandro Guillér presentó su renuncia al canal de televisión La Red, donde hasta este lunes ejercía como conductor del noticiero central Hora 20. Esto debido a que el ex conductor se lanzará por un cupo senatorial en la región de Antofagasta. Este sábado recién pasado, el Consejo Nacional del Partido Radical decidió apoyar la candidatura de Alejandro Guillér en su condición de independiente en un cupo del Partido Radical. Todos sabemos que el senador Gómez públicamente ya declaró su intención de no ir a la reelección toda vez que va a participar del proceso de primaria presidencial. Por lo tanto, aquí se abría la posibilidad y la opción de tener un candidato a senador que representara las ideas del radicalismo. Guillér, según informó a través de un comunicado, el motivo de su retiro claramente tiene que ver con su intención de dedicarse a su postulación al Senado como independiente en representación del Partido Radical. A mí me ofrecieron presentarme a esa opción, la cual yo apliqué. A mí me gusta el trabajo como parlamentario, como diputado del tercer distrito. Me permite una mayor y mejor vinculación con la ciudadanía, con las organizaciones sociales. Y creo y estoy convencido de que la elección de Alejandro Guillé como representante en el Senado de la Segunda Región es una muy buena decisión que prestigia además a nuestro partido radical. El canal televisivo La Red informó haber aceptado su renuncia, deseándole el mayor de los éxitos en su futuro profesional. El conductor, quien será reemplazado por el periodista Felipe Vidal, dejó grabado algunos proyectos, como el programa Chile se moviliza, el cual será lanzado el domingo 10 de marzo.